Bienvenidos a DramarTV, el primer canal dedicado pura y exclusivamente a los bateristas latinoamericanos. Capítulo número 18. El artista destacado esta semana es Gustavo Melli, Mendozino, el único baterista argentino que llegó a jugar en las grandes ligas en el Modern Dram. No te pierdas el duelo del final. En el Espacio Clínica te proponemos Fills Explosivos, tercera y última parte. Leyendas de la batería, un gran baterista que conoce cada rincón del Estadio River Plate. Con ustedes Charlie Watts. El test de producto a cargo de Pablo Garrocho estuvimos probando las baterías Eva Drams con unas medidas muy especiales. No te lo pierdas. Terminó la entrega del concurso Colombo. Recibimos más de 100 videos, 14 provincias participaron y más de 50 localidades. Para vos que participaste, estate atento porque en cualquier momento empezamos a tirar a través de nuestro muro Facebook los seleccionados. Como es habitual, especial agradecimiento a toda la gente de Sacate la Careta. Estén atentos. Próximamente vamos a hacer un concurso con la ropa de Sacate la Careta, Javier y Oski del local de 3 de Febrelo. Y también le agradecemos a Espacio Vertebral, Reinaldo y Toto por abrirnos las puertas de sus casas. Lo que es Espacio Vertebral, ustedes ya lo han podido ver y lo van a seguir viendo porque acá en Drummer TV tenemos para la ropa. Además, otro en Discover Drummer, Agenda y un montón de cosas más. Quedate ahí. Nos metemos directamente con nuestros anunciantes. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a otra leyenda de la batería en Drummer TV Argentina. Hoy comparto con todos ustedes a una de las pocas leyendas vivientes de los tambores y el rock. Y uno de los que conoce prácticamente de memoria el escenario del estadio River Plate en nuestro país. Hoy hablamos de Charlie Watts. Hijo de un transportista de camiones, nació en Wembley, Inglaterra, el 2 de junio de 1941. Inició su carrera musical tocando con la banda Blues Incorporated en el año 1961, la misma que tuvo que abandonar para dedicarse a trabajar. Fue contratado por los Rolling Stones en el año 1963, sustituyendo a su antiguo baterista Tony Chapman, quien no duró demasiado y desde entonces ha permanecido en la agrupación. Aunque es reconocido por tocar en los Rollings, gran banda de rock and roll, este no es su estilo preferido para tocar. Ya que él es amante del jazz, género en el que sabe lucirse mucho más con su increíble técnica. Y por más que dedica casi todo su tiempo a los Stones, Charlie también ha hecho cosas como solista. Con su Charlie Watts Quintet o con Charlie Watts Orquestra, con quien hizo homenaje al gran Charlie Parker. Y con Rocket 88, otra banda de Boogie Boogie que supo formar. El set de Charlie fue cambiando con el tiempo. Al principio usaba baterías Slingerland, pero en la actualidad utiliza su marca favorita, que es la ya reconocida Gretsch, con las siguientes medidas. Bombo de 22, redoblante de 14, tom de 12 y flortom de 16 pulgadas, con platillos Silgian y palos Big Fear Signature. Simplemente, ya por formar parte de una banda interminable como son los Rolling Stones, y por mantenerse vigente hasta hoy como uno de los más grandes músicos en escena, decimos que Charlie Watts es una verdadera y gran leyenda de la batería. Soy Fermo Linero y nos reencontramos el próximo viernes con más bateros para conocer. ¡Chau! www.drumsonline.com.ar El portal de elementos de batería del primer canal dedicado al baterista. Todos nuestros instrumentos tienen stock. Hacemos entregas inmediatas y aceptamos pagos en efectivo o con tarjeta. Si estás interesado en alguno de nuestros productos, envíanos tu consulta u orden de compra a través de los siguientes medios y nos contactaremos con vos de inmediato. www.drumsonline.com.ar Estamos en otro espacio clínica en Drama Arquivía Argentina. En esta ocasión para presentar el último yeite explosivo de los dos programas anteriores que venimos arrastrando. Este yeite va a incluir el uso del bombo donde vamos a trabajar una frase en tres. O sea, sería una especie de tresillo y luego lo vamos a llevar a seisillos en semicorcheas. O sea que es muy simple pensarlo de esta manera. La frase es... Este bombo es muy importante no solo para el film, sino que es muy importante también para adquirir mucha confianza y generar golpes de corridos que estén muy bien. O sea, cuando digo golpes de corridos que tengan peso también, ¿si? Que no sea el típico reteje que no tiene mucha conducta en cuanto a la cantidad de golpes. Entonces la idea sería esta. Generando frases de tres, repito. La misma idea, como estamos tratando de que sea explosivo, por lo general tratemos de no matizar hacia abajo, sino hacerlo bien hacia arriba y con el matiz bien para el cielo, digamos. Que genere esta situación. Los tres golpes por igual. La idea sería trabajado en una especie de ritmo. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, la mano derecha al ton de pie y la mano izquierda al ton uno, voy a empezar a generar esta idea. Si lo toco suelto no tengo mucha estructura, pero fíjense que lindo que queda en seis. No solo como frase o como ritmo, sino también mezclando la de la de la de la y la de 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 la a lapí. en esta ocasión les recomiendo que lo hagan lento y bien pesado lo que yo estoy haciendo en esta ocasión es trabajar con el tambor en segundo y cuarto tiempo entonces estos ejemplos no solo les va a servir como un yate sino también para reafirmar el peso del bombo, tratemos de descansarlo, de que el bombo sea contundente, que tenga golpe, porque eso va a ser el sonido final, como el bombo va en la tercera figura de cada tresillo, nosotros vamos a buscar todo el tiempo llegar a ese bombo con mucho peso, o sea, después de trabajar estos dos golpes el objetivo sería el bombo, llegar al bombo, entonces eso hace que todo sea armonioso y que suene bien pesado, por eso tampoco las manos deben quedarse bien, que no sonaría, pero sigue acá entonces para concluir este fue el tercer fill explosivo que empezamos hace tres clases atrás, así que espero que les haya gustado y nos vemos la próxima clínica con nueva información. Como es habitual en DRAMER TV Argentina, nos tomamos unos minutos para leer algunos de los mensajes que vos nos escribiste a través de nuestro muro Facebook, o a DRAMER.TV.Argentina.com. Vamos a empezar con el primer mensaje, Mati Blanco, buenísimo el programa de hoy, el otro día fui al festival del Marquis, Emiliano Jiménez me parece un capo, podrían traer a Vilanova, Araujo, Higgs, etc. Mati está sugeriendo unos cuantos bateristas, los cuales ya tenemos muchos en lista y otro tanto y especialmente habrás disfrutado seguramente de Emiliano Jiménez. Así que espero que te haya gustado lo que hizo Emi acá en el DRAMER TV. Voy con el segundo mensaje que es de Ariel González. Gracias DRAMER TV por su esfuerzo y pasión, aguante la batería. Ariel, aguante la batería y todo lo que tenga que ver con la música y esta hermosa profesión. El tercer mensaje es de Roberto Ojeda. Hola DRAMER TV, me llamo Roberto, muy bueno el programa, estoy juntando para mi primer bata, quería saber cuál me recomiendan. Roberto, es una muy buena ocasión para responderte que esto ya es una cuestión que trascienda a veces, ¿no? De gustos, un poco del bolsillo, de la economía de cada uno. Lo que sí te puedo decir, prestale atención a las marcas que trabajan con nosotros porque muchas de ellas son nacionales. Lo cual puede hacer que tengas mucho más acceso a tener una batería muy buena a un costo especificado en pesos y hecho en la Argentina. Prestale atención a los test de productos y fijate cuál es la que más te gusta. Muchas gracias por escribirnos, lo pueden seguir haciendo como siempre a través de nuestro muro Facebook o a dramer.tv.argentina.gmail.com Cuéntenos los que quieran, sugierannos, agradecimientos, estamos comunicados, estamos más cerca. Algo muy gracioso que está sucediendo, nosotros tenemos abierto obviamente nuestro Facebook, nuestro medio de comunicación con ustedes y nos siguen llegando mensajes en el mismo momento que estamos grabando. Así que xplayo tributo, te mando un saludo grande, nos pone buena onda, revancamos tu movida. Gracias, sigan haciéndolo. Gracias, sigan haciéndolo. ¡Gracias, sigan haciéndolo! ¡Hacía, sigan haciéndolo! Escondido por el vasodó que mandamos la parte del puente. Y ya está. Una vez más en DramarTV para presentarles otro artista undiscovered, en esta ocasión estamos acá con el amigo Mariano Barbuto, ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo mirás mucho programa Mariano? Si, la verdad está bueno. ¿Te gusta lo que se está haciendo? Si, con todas las cosas de lo que es la batería, los artistas que dan sus conocimientos en la batería. Perfecto, hoy te viniste a presentar, les comentamos a todos los chicos, Mariano escribió a dramar.tv.argentina.gmail.com, mandó sus videos, mandó su currículum y acá lo tenemos, así que bueno, vamos a hablar un poco de todo para empezar, ¿tocás la batería hace cuánto? Sí, empecé a los 11 años, hoy tenés 27. 27. A mí me gustaba, me fascinó, me llamó la atención la batería, escuchando música y viendo en vivo también, cuando iba en las zonas turísticas que siempre se arman conciertos en la calle, ahí me llamaba la atención. O sea que de chico tocás la bata o empezás a tocar, ¿te interesó la batería de chico y empezás a tocarla más grande o a los 11 empezás a tocar? A los 11 empecé a llegar, empecé a profesor, o sea nunca había tocado la batería, primero empecé a ir a profesor, después de unos meses tuve la batería. Perfecto, y hay un cambio interesante ¿no? cuando tenés el instrumento todos los días. Si, si, es como que antes también como que la batería la veía como una cosa, no sé, enorme, no sé, sentimentalmente, no sé, decía wow. Hoy podemos decir que estás metido en la música 100%? Si, si. Acá estábamos viendo algunos discos y algunas cosas que estabas oyendo que ahora los vamos a presentar, pero antes te quería preguntar ¿estás dando clases? Estoy dando clases, en mi casa tengo una salita, en la zona oeste de San Justo. Bien, para todos aquellos ¿Facebook tenemos Mariano? Si, Mariano Barbuto. Mariano Barbuto lo pueden buscar ahí por clases, consultas, ¿trabajás de sesionista también? Si, si puede ser, ahora en el momento no, pero si, si hago. Ok, ya saben Mariano Barbuto lo buscan en Facebook. Bueno, ya sabés Mariano que DrummerTV tiene la agenda interactiva abierta, sabés que cualquiera de los proyectos nos podés enviar información, nosotros siempre ponemos nuestra agenda donde destacamos los eventos de cada fin de semana, Mariano, gracias por haber estado acá en DrummerTV. No, por favor, gracias a ustedes. Bienvenidos al espacio Test de Productos. Como no podía ser menos, en esta ocasión vamos a presentar a Eva Drums y trajimos un artista exclusivo, Pablo Garrocho. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué lindo tenerte acá para este test. Pedro, muchas gracias. Porque nada mejor que artistas de las marcas para hablar un poco de las baterías, ¿no? Es verdad, es verdad. Así que en esta ocasión nos estamos encontrando con una batería Eva Drums, 100% acrílico. Sí señor. ¿Qué medidas son, Pablo? Y bueno, tenemos 8, 10, 12 y 14 y después el bombo es 22 por 20, es un poquito más profundo de lo habitual. Sí, estaba viendo y lo estaba escuchando también, tiene un load terrible, ¿no? Sí, está bárbaro. Resaltamos, ¿no? Que el acrílico, que vos me estabas contando fuera de cámara también, cuánto sustain que tiene, cuánto brillo, ¿no? Sí, sí, mucho ataque también. Yo necesitaba así, para este disco, algo con mucho ataque y la verdad que me sorprendí, más allá de lo estético, ¿no? Que a todo el mundo le llama la atención lo estético de la batería, garpa mucho en vivo por el ataque, ¿no? Y bueno, y el bombo también que va muy para adelante. Sí, ni hablar. Y algo muy importante, el tambor, ¿medías? Sí, es por 6, 14 por 6, es un poquito también más profundo de lo habitual, por lo mismo, viste, que te comentaba del bombo, o sea, un sonido por ahí un poco más profundo. Así que… Digamos que en bombo y tambor elegís medidas con más profundidad. Sí, sí, sí. Y vemos que usás medidas chicas relativamente, ¿no? Sí, me hace rato que me gusta, el de 8 no lo venía usando, lo agregué ahora hace poquito, pero me gustan las medidas chicas, sí. La verdad que hermosa, terminación, las torres… Sí, la terminación también es algo que me gustó mucho. ¿Esta es la bata que te acompaña en todo lo que vos hacés o con Patricia Sosonaba? Es que ahora estoy prácticamente con Patricia Full. Únicamente. Sí, por ahora es la que me acompaña a todos lados. Perfecto. Y teníamos otro tambor más que me decías. Teníamos un tambor de 3,5, sí, sí, que normalmente no lo estoy llevando, estoy, digamos, como una segunda opción, ¿no? Sí, como una segunda opción, sí, sí, sí. Bueno, y les recordamos a todos que Eva Drums, aparte hace híbridos, ¿sabés qué? Hace baterías de acrílico mezclado con madera, que ya estuvimos testeando acá en TramarTV, con Ezequiel Chino Piazza, impresionante la marca, anda muy bien, la verdad que nosotros la venimos testeando desde los comienzos del programa y nos va sorprendiendo día a día. Sí, sí. Pablo, gracias por haber estado. Por favor. Ustedes van a poder escuchar esta batería hermosa, a cargo del señor Pablo Garrocho, nos vemos en otro test de producto, y le mandamos un fuerte abrazo también a la gente de Dream Cymbals, que acá nos encontramos con un tocayo que compartimos la marca, gracias por el apoyo a Nico Molina. Gracias. Gracias. Raquear, muebles inteligentes, Ingeniería Argentina. Raquear es nuestra línea de muebles creados a partir de una estructura simple, tenaz y versátil. Tenemos el objetivo de ofrecer soluciones para músicos, estudios profesionales, DJs, realizando muebles inteligentes que se adaptan a las necesidades de cada usuario. Con el sistema Raquear, se puede crear cualquier diseño a partir de la idea de cada individuo, donde el límite es la imaginación. Nos pueden hacer consultas por medio de Facebook o nuestra web www.raquear.com.ar 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 ¡Gracias! 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 Una vez más nos encontramos en el segmento Artista Destacado de la Semana y como si fuera poco hoy trajimos un gran referente argentino que nos ha sabido representar por todo el mundo así que es un placer presentarles al señor Gustavo Meli Hola Nico ¿Cómo andás negro? Gustavo ¡Qué lindo que estés acá! Bueno gracias igualmente Felicitaciones a todo el equipo por tan lindo programa porque están ayudando mucho a los pibes de toda Argentina y a las futuras generaciones ¿no? ¿Cuántos años tocando la bata no? Y empecé a los 14, 15 digamos son ya 25 años Revelamos ahí, revelamos tu edad más o menos Exacto, salita de cuatro ¡Ahí está! Debuté tocando jazz a los 19 años, ese fue mi primer show en vivo y el primer estilo que toqué el jazz me llamó mucho la atención por el dominio del Ray de los bateristas y porque la batería suena más melódica que rítmica ¿no? Entonces yo me mantuve a lo largo de todo este tiempo tocando jazz y después he estado también en otros estilos desde pop, rock, fusión, metal, big band, en muchísimos estilos tocando a lo largo de este tiempo Increíble, hubo como un momento de tu vida que fue en el 2001 donde aparece Gustavo Melli, ahí como una novedad internacional ¿Cómo sentiste eso? Fue terrible, fue muy fuerte porque yo me preparé para eso, digamos no sabía que iba a ser eso pero yo dentro de mis elecciones de vida, de mi rutina de estudio, de mi trabajo, me preparé para tener ese nivel y bueno cuando pasó fue muy difícil de asimilar, tuve el tiempo por suerte de asimilarlo y llegar a tocar muy bien y sentirme confiado y seguro de mí mismo a la hora de tocar a tan alto nivel y bueno, tocar en un modo Drummer Festival, que vos sabés, todos los bateristas que ven Drummer TV saben que es como el Wimbledon de la batería Es el Zoom, es el maracaná de Brasil A partir de ahí se me abrió las puertas a todo el mundo, digamos, fue una bisagra ¿no? y empecé a girar por todo el mundo, digamos Un antes y un después totalmente Si, un antes y un después, que se yo, para mí fue todo el sacrificio que hice, las elecciones que tuve en mi vida dejar de lado algunas cosas superficiales, de alguna manera yo di todo, o sea, sé que dentro mío di todo no tenía más para dar y de alguna manera recibí esto que bueno, me hizo muy feliz, muy feliz Fui una persona que me sentí realizada, feliz y que pude tratar de llevar esa manera de tocar, esa manera de ver el arte baterístico y esa felicidad a otros lugares del mundo Fueron casi, recién lo contamos, diez años más o menos, tocando en un plan que fue innovador, que lo llevaste inclusive, recibe algunas anécdotas, nosotros conocimos por alguna de esas casualidades de la vida, viste que el mundo de la batería es chico Algunos alumnos tuyos Ajá Que era Verlo, ese era alumno de Gustavo Meli Si, lo que pasa que Tuviste alumnos que fanatizaron ¿no? como Si, yo creo que igual muchos de los chicos lo que han captado cuando estudian es el concepto ambidiestro de la batería Claro Y el concepto ambidiestro basado en el grip tradicional ¿no? hoy eso está más abierto, yo muchas veces digo que Mendoza, a Mendoza durante muchos años Por ejemplo en el boxeo cuando estaba Nicolino Loche decían que había una escuela ¿no? porque Nicolino fue el artífice de la defensa en el boxeo Si Y nosotros en Mendoza lo que se fue gestando fue tocar la batería de manera orquestada, el grip tradicional, la cuestión ambidiestra Y en base a eso se iban disparando cada uno en muchas cosas, gente que trabaja los pedales de forma multi orquestal Tipos malabaristas que te hacen cosas con tres palos, que han ido a tomar clases con malabaristas de circo Gente que toca la batería de una manera absolutamente ambidiestra, tipos que están haciendo cosas con los pies Que se yo, a mediados del año 2000 que todavía no se veían en Argentina Y bueno, cada uno de esa gente hoy es profesional, tiene su propia visión, somos Corea, nos respetamos y nos queremos Y bueno, para mí está la función hecha también como profe Claro, que bueno haber formado eso, después verlo y también está bueno ver que a la vez fueron eligiendo también diferentes caminos ¿no? Esta variedad, esta cosa que tenemos los bateristas de poder tener tantas variantes, que lindo que lo hace, que rico ¿no? Muy rico y gente que toca muy bien, muy bien estilos, desde metal extremo, hasta jumping band, hasta gente que da clases de manera excelente Persona que está tocando groove, bien firme, de pocket como le dicen, tocar clavado ¿viste? Gente que está en ese plan, bueno la verdad que en eso estoy como muy feliz también ¿no? De poder haber aportado en su momento una visión distinta del instrumento a lo que se veía en la Argentina en esa época Estuviste en el máximo lugar donde quiere estar un baterista Gracias, yo calculo el modo drama Claro, y tenés una anécdota muy buena Che con eso Si, si, te digo que es simpático Nico, es realmente interesante, porque yo estaba tocando con una banda grosísima de metal mendocino que es Arcángel Que es una banda muy copada, de muchos años de trayectoria y yo estoy muy orgulloso de haber estado en esa banda Estoy ahora en otra etapa, en otro momento, pero con esta banda hemos girado mucho por el interior del país Hemos estado en Chile, hemos venido a Capital, en todo lo que es el público de metal que aprecia esa música ¿no? Y me pasaba que muchos chicos se acercaban y me preguntaban si yo conocía a Derek Roddy Y una vez me voy a contarles alguno, que Derek Roddy era el baterista con el que yo había llegado a la final Escuchen ¿eh? Fue al que le gané la final, a él y a un brasilero, le gané a un argentino, un americano y un brasilero el americano era Derek Roddy, y le comentaba a los chicos que a Derek Roddy le había ganado yo la final y no me creen, todavía no me creen Entonces quiero decir que sí, que fue Derek Roddy al que yo le gané la final del Modern Drummer 2001 Que jodidos que somos, es terrible Derek todavía no era famoso, después se ha hecho muy famoso y seguramente 10 veces más famoso que yo, que está todo bien y me alegro por él, pero digamos, en ese momento la situación es que él fue el que llegó a la final y lo corrí unos años de que tocan el Modern Drummer, porque fue tocó en el 2008 y está todo bien Claro, claro, claro Pero bueno, una anécdota para que sepan de que así fue Es increíble Y los locos que yo iba a tocar metal y me acercaban y me preguntaban si lo conocía Claro, porque él es muy famoso en el metal y te deseaban Claro, en el brass beat y la verdad que fue una situación única, muy especial que me tocó vivirla y que... Si Gustavo y ahora vos que le contestas a Kevin y te pregunta, lo conociste a Derek Roddy? Que no, que no Que no Que toca barba y que bueno, que adelante Es increíble Si no, ya me pasaba que me ponía a explicar y no me creía No te creía, de ninguna manera te creía, impresionante, impresionante Bueno, que Derek Roddy, que no lo conoce lo puede googlear, digamos hoy en día YouTube Es un materialista que se hizo muy famoso, muy conocido, la velocidad que tiene el doble Así que tuvimos la suerte de que Gustavo representa a Argentina y le ganamos, le ganamos puede poder ser Con la competencia sana obviamente Sí, fue una experiencia, que te das cuenta con los años en realidad, lo de Derek me pasó así y me pasó también de darme cuenta de esa situación, porque yo tenía 28 años Claro Voy a, ahora, en cualquier momento pasar a otra década, así que sí, fue un momento muy emocionante Y hay algo importantísimo que siempre hablamos, como que pareciera que todo está centrado en, hablando de esto, de la Argentina, de Estados Unidos, como cosas que nosotros miramos mucho para arriba y decimos como que los Estados Unidos tienen los mejores artistas, pasa algo en cada ciudad grande del mundo, en el caso de Buenos Aires, hay mucha cantidad de bateristas, muy buenos músicos Y hago referencia a esto, porque vos Gustavo sos de Mendoza Soy de Mendoza, nacido, criado y viviendo en Mendoza actualmente Y te quedaste a vivir siempre en Mendoza Siempre Y representaste al país, de lo mejor, de lo mejor, que creo que la Argentina tuvo, con el buen y con respeto hacia todos los artistas, pero en Moro Lamer creo que tocaste vos, y no me acuerdo yo si tocó alguien más de la Argentina Que el dos sepan otro Yo tampoco, por eso es como resaltar también la parte esta, y para todos los chicos del interior, vos sabés que nosotros estamos organizando concursos Buenísimo Y la idea de hacerlo bien federal, de que todos los chicos puedan participar, porque con la producción notamos que hay un nivel en el interior, que no lo podemos crear Y es una lástima, que por ser del interior, y a veces estar tan lejos de esta ciudad madre, que es Buenos Aires, que no se puede apreciar, nosotros estamos tratando de mostrar casualmente Todos esos talentos, y vos que sos de Mendoza y llegaste a lo que llegaste, lo sabrás Si, la verdad que me parece excelente, la filosofía, digamos, que me estas comentando, lo del programa, indudablemente hay mucha pasión por este instrumento Es una pasión que se refleja en cada parte, en cada lugar, y si bien, que se yo, 15 años atrás era mucho más difícil, por todo lo que es ahora La comunicación, las redes sociales, y todo, desde Mendoza en mi caso, siempre ha habido mucho hambre, ¿no? con este instrumento Y en el caso mío, mi mayor objetivo, o lo que me movilizaba por un lugar tan remoto en ese momento como Mendoza Donde llegan tan pocos artistas internacionales, y era la gloria, ¿no? O sea, no buscaba ni fama, ni dinero No, obvio, y era la gloria, viste, de poder estar con tus ideas, desde tu lugar, a un nivel artístico supremo, ¿no? Eso era el movilizante, digamos Y mirá lo que te digo, te comprometo acá en vivo, te comprometo acá en vivo, ¿quién dice que por ahí en el próximo concurso lo podemos tener de jurado al señor Gustavo Mery? Bueno, yo en la medida que pueda voy a estar encantado porque realmente quiero felicitar a todos por este emprendimiento agónico, que tiene un carisma impresionante y la verdad que hay que darle para adelante, estimular a los chicos, así que si puedo va a ser un gustazo Y para nosotros que lo hagas también, hoy en día, ¿qué nos queda de Gustavo Mery de acá en adelante? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿clínica? ¿show? Bueno, mirá, estoy a full con Levian, que es la banda que me ha traído a Buenos Aires que es una banda pop, con un cantante bárbaro, con un proyecto muy lindo, así que estamos con ellos recorriendo muchas partes del país, tocando jazz, un poco de fusión con bandas copadas de Mendoza en distintos festivales y situaciones a nivel drumming Estoy muy feliz de haber sido invitado a Laguna Drum Fest en México, que es el festival de México Atención, vos sabés que tenemos un montón de seguidores de México Un saludo para todos los mexicanos y gracias por la hospitalidad y la cordialidad que han tenido conmigo Bueno, he sido invitado por Absalom Ruiz, que es un referente impresionante de México En este festival, que es, en mi opinión, el número uno de México, que es el Laguna Drum Fest con grandes bateristas internacionales voy a estar tocando 14 y 15 de octubre, en dos ciudades de México, con un tour y se va a hacer en noviembre, el día lunes 5, martes 6 y miércoles 7 viene, bueno, Jojo Meijer, y vamos a estar tocando con Jojo por Sonor que es una especie de Sonor Day, sería algo así en Córdoba, en el Teatro Real esto es el día, no me quiero equivocar, martes 6 martes 6 y el lunes 5, va a estar acá en Buenos Aires tocando en performance y después Sonor está lanzando un concurso a nivel nacional con 30 ganadores, para tener una masterclass en privado con Jojo y el requisito es tocar con una Sonor, hacer una performance de un minuto y como decimos, no tenés que ser un súper vaquero, o sea, toca lo que vos quieras tocar porque la masterclass es para aprender, es para ir a mejorar a mejorar tus capacidades, tu drama, digamos seguro y va a ser una clase imperdible con Jojo, yo lo conozco personalmente y es un fenómeno, aparte hace truco de magia si, 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 que está rico así que bueno, para toda la comunidad de la AMER TV, para que lo tengan presente todos los amigos de México, estar atentos a este gran festival de batería va a estar ahí Gustavo, representando a la Argentina, que grande, siempre referente y bueno, en los primeros días de noviembre, este evento grosso de Sonor y casi seguro que nos vemos, mirá lo que te digo Dios quiera porque casi seguro que vamos a estar por ahí visitando el evento, hay una sorpresita que después te vamos a contar Gustavo en Córdoba se ha despertado el monstruo, porque están apareciendo grandes bateros así que va a ser muy lindo tocar en Córdoba viste lo que pasó en el último concurso, el de Landcraft, el que hicimos nosotros si, si, buenísimo todos cordobeses buenísimo tres cordobeses y un referente de Buenos Aires tenés razón, se está despertando el monstruo así que lindo por Córdoba y ya toqué una vez en el teatro real que se llenó, un público super cálido, re contento así que... bueno y yo les comento a todos que me tomé una masterclass acá privada con Gustavo porque estaba mirando atentamente lo que tocaba y me dio unos consejos útiles que me los llevo y hoy lo voy a empezar a practicar así que bueno, nosotros nos vamos a quedar un ratito más con Gustavo, vamos a estar tocando un poquito con Gustavo ¿Qué dice? lo vamos a estar haciendo, así que quédense por ahí, Gustavo yo de esta entrevista te despido pero te vuelvo a ver un ratito por ahí tocando, gracias por haber venido un placer, gracias a todos nos encontramos acá para hacer un pequeño dueto con el señor Gustavo Melli Gustavo una vez más gracias por haber venido un placer amigo, gracias espero que disfruten de esta composición que vamos a improvisar acá con Gustavo nos vemos el próximo programa ¡Gracias! 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 Llegamos al final de nuestro capítulo 18 cada vez más y estamos muy próximos al 20 seguramente alguna sorpresa Drummer TV te va a dar para los 20 programas así que antes de seguir seguimos agradeciendo a todo Latinoamérica que hace posible que nosotros estemos por su apoyo por su constancia y por todos sus pedidos no queda más tiempo amigos como ustedes ya saben nos reencontraremos el viernes que viene a las 20 o cuando ustedes gusten así que para todos ustedes ¡Chao! ¡Que estén bien! ¡Que estén bien! ¡Que estén bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!